Desde mi casa, dejame solo, quemaré tus cartas y char. No quiero ver tu imagen reflejada, mi corazón está en llamar. No quiero ver tu imagen reflejada, mi corazón está en llamar. No quiero ver tu imagen reflejada, mi corazón está en llamar. No quiero ver tu silencio. No quiero ver tu imagen reflejada, mi corazón está en llamar. No quiero ver tu imagen reflejada, mi corazón está en llamar. No quiero ver tu imagen reflejada, mi corazón está en llamar. No quiero ver tu imagen reflejada, mi corazón está en llamar. No quiero ver tu imagen reflejada, mi corazón está en llamar. No quiero ver tu imagen reflejada, mi corazón está en llamar. No quiero ver tu imagen reflejada, mi corazón está en llamar. No quiero ver tu imagen reflejada, mi corazón está en llamar. No quiero ver tu imagen reflejada, mi corazón está en llamar. ¡Gracias por acompañarnos!